Muy buenas Camilaisers, bienvenidos a la primera reacción que hacemos dentro de la nueva temporada de Pop News reaccionando al nuevo vídeo de Camila Cabello, el segundo single de Camila, la canción Never Be The Same. La canción que además da título al tour, que estaremos allí en junio, que viene aquí a España, en Barcelona el 26 de junio. Estaremos allí, sí, 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 estaremos en un especial, sí, de la esta. Vamos a ver, porque además somos el primer disco de Camila, esta canción tampoco me gustó mucho, esta que es el nuevo single no me gusta. ¿Cómo es el single? Ah, no, porque el disco, es que me gustó mucho. Es que es como si tú me hiciste más. Que me gustó mucho el primer disco de Camila. Ah, sí, no, que además. No, no he hecho el primer disco de Camila, pues ya está, no, está bien dicho, ¿no? Y que esta canción no me gustó mucho en particular, me hubiese gustado porque hubiese lanzado además ahora contra el feminismo y todo lo demás, ¿no? La de Seal of Control, esa canción hubiese molado. Pero bueno, vamos a ver. El previsible es pecado, decía Madonna, hay que ser previsible. Never Be The Same es fantástica, yo de las que más he escuchado del disco. Como ya lanzó un vídeo y tal, pues espera previsible. Llega un poco tarde, pero bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a verlo, qué tal. Cuatro millones ya de visitas, ¿eh? Que tiene el vídeo. Pues sí, que viva la bendiga. El vídeo musical. Es que está ahora mismo arrasando, Camila. Ella. ¡Oh! ¡Oh! ¡Diva! ¡Oh, qué brisnito, ¿no? Bueno, eso es un estilo de vídeo como si es VHS, ¿no? Sí, es personal. De las franjas laterales. Es personal. Yo creo que va a hacer un... ¡Ah, si se hace un vídeo! A la FIFA Ramón y con Angel, ¿no? Que hicieron algo así, también. ¡Oh! ¡Oh! Se han vuelto en papel de regalos. Y ese lookazo tan lindo. Su inspiración. Un poco Britney, ¿no? También en el USTD Game. Parece que está más en Marte o algo así. Es que no me recuerda mucho a Britney, Camila, la verdad. ¡Wow! Parece que está como en Marte, ¿sí? Sí, sí, sí. ¡Ay, qué linda sale! Parece la portada del disco, ¿verdad? El look de Havana también, del single. ¡Jazz! Bueno, de momento ya está creando como looks icónicos para en un futuro decir, mira, este look tuve muy reconocido. Va a ser un vídeo muy pop, ¿no? ¡Ya, se los osarios! ¡Oh! Como crying in the club, encerrado en la jaula de cristal. Está muy guay este vídeo, muy cuidado parece. ¡Oh! Me gusta mucho, que pelano. Según, ya había leído por ahí alguna teoría sobre eso de la jaula de cristal, dice que quiere simbolizar como que la gente que tiene cosas ocultas, pero que en realidad se ven porque es una jaula de cristal, la gente que por ejemplo está en el armario y se ve todo, porque todo se ve, está descubierto, pues oye, que no pasa nada por salir porque ya se te están viendo. Luego a la gente como que quiere buscarle cosas, significados ocultos y tal, a cosas que tampoco tienen dobleces, pero bueno. Hombre, está dentro de una jaula de cristal. Bueno, ya está, ¿y qué? Tiene su sentido. Es un videoclip. Las cosas no saben por qué, cariño, no se hacen al azar. Digo yo. ¿No se hacen al azar? Bien. ¡Oh! ¡Los estilismos! ¡Ay, qué linda, qué guapa! ¡Y qué monumento! Pero el peor es tan poco despeinada. Como ella. Es un monumento, Camila. ¡Oh, el que me gusta, eh! Lo vestuario y todo. ¡Marvin! ¡Ya! Esa es la portada del single. ¡Qué bonito! ¡And they'll be the same! ¡Eres tú, bebé! ¡Eres tú, bebé! Lo que no me gusta es que mezcle la imagen VHS personal con el vídeo, ¿no? Sí. Eso ya lanzó un vídeo así, un pseudo-vídeo, digamos, con una imagen VHS, no era necesario otra vez. Pero los looks, lookazos, la verdad. Este de rojo me gusta mucho. Y este de la jaula también. De plástico rojo. ¡Yass! Creo que ese era pop extra extravagante. ¡I'll never be the same! ¡I'll never be the same! Pues si nos está viendo Camila, cariño, comentanos aquí en el vídeo qué significa tu videoclip. ¡Wow! ¡Caderazo! ¡You're in my... You're... You're in my head! Yo creo que para el puente final tendréis algún vestidazo, en plan un lookazo apotelóxico, ¿no? Si no me voy a efeccionar. Yo voy a hacer una lectura del vídeo, luego al final. ¡Ah! ¿Lo estás avisando ya? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Wow! ¡Ay, no! Pues no ha cambiado de look ni nada en el estudio final. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Singer! Bueno, yo creo que es un vídeo pop muy bueno, la verdad. Y la lectura que he hecho yo es que, por ejemplo, en Havana, o en Crying in the Club, en los vídeos que ha sacado hasta ahora, pues sale muy sencillita ella. Y aquí de repente sale extravagante, ya es como... En la canción habla de que nunca será lo mismo. Entonces, la canción esa dice que ella simboliza como el cambio de lo que era antes Camila y lo que es a partir de ahora, que ya es un hit mundial, y ahora es la pop star, y por eso yo creo que sale con esos vestuarios ya más producida ella. Esa es la lectura que yo hago. ¡Vaya mierda de lectura! Bueno, pues... Mierda la tuya, que no tienes ninguna, pero la tuja es una sin sustancia, ¿verdad? Que no, que yo creo que es un vídeo pop, con vestuario, que simboliza para ella cosas y tal, pero que tampoco yo creo que significa mucho más allá de lo que no. Simboliza un poco la Camila Cabello, que es la que está en su casa, y luego está la estrella, y está a punto. Ella. Linda, ¿verdad? Si no, antes de triunfar ni después. No le parece... Sí, muy linda. Bueno, la verdad que yo, fascinado con Camila Cabello, estoy deseando verla el 26 de junio en el Never Be The Shame Tour, la verdad, y gracias por venir a Madrid, porque a Madrid no viene nadie, la verdad. Que va a ser la telonera de Taylor Swift, también. De Taylor Swift, es verdad, de Taylor Swift y de Katy Perry, no era... Ah, no, de Taylor Swift, es verdad, sí, 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 se me fue. Katy Perry, ¿no? Las lié un poco, como me lié entre Katy y Taylor a veces. Bueno, vaya. Bueno, vaya. Bueno, cariños, ¿qué os ha parecido vosotros el videoclip? Me encantaría saberlo, evidentemente, y nos vemos en próximas reacciones. Entre nada, estaremos reaccionando, hablando de Taylor, a Delicate, que es el nuevo single. Y así que nada, nos vemos. Y así que nada, nos vemos.